Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad de estadística que se encuentra en la página www.camfamacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de $800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso, por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver el siguiente periodo que venía en el examen de admisión del Instituto Politécnico Nacional del año 2022 a nivel superior en modalidad escolarizada. Y como siempre se los digo, no sé qué versión del examen haya sido ni para qué área haya sido, pero el problema me dice lo siguiente. En la siguiente integral se usa una identidad trigonométrica. ¿Cuál es? A ver, la verdad es que me siento muy mal en resolver este problema porque el problema es extremadamente sencillo. Es tan sencillo el problema que ni siquiera tenemos que resolver de integral. O sea, directamente tenemos que aplicar una identidad trigonométrica y fácilmente para mí sería llegar y decirles, ah, pues lo que complementa la línea es el cotangente de X porque esa es la identidad trigonométrica equivalente de esto y esto sería el inciso B y ya está. Pero saben que personalmente hablando a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta dar por lo menos una introducción para que se les quede un poco de información respecto al ejercicio o el ejemplo que se está tratando. Entonces, a ver, hay que recordar que tenemos varias identidades trigonométricas. Tenemos las identidades trigonométricas recíprocas que las voy a escribir a continuación. Las identidades trigonométricas recíprocas que serían el secante de X y el cosecante de X. Recuerden que el secante de X es 1 entre el coseno de X y el cosecante de X es igual a 1 entre el seno de X. O también podemos decir que en este caso sería el seno de X es igual a 1 entre el cosecante de X y de igual forma el coseno de X es igual a 1 entre el secante de X. Entonces, estas son las identidades trigonométricas recíprocas, pero también tenemos otras identidades trigonométricas que son las que se le conocen como de cociente y es precisamente en estas identidades trigonométricas donde entra este problema. ¿Por qué? Porque las identidades trigonométricas de cociente tenemos el tangente de X y tenemos el cotangente de X. Recordemos entonces sus equivalencias. La identidad trigonométrica de tangente de X es seno de X entre el coseno de X y la identidad trigonométrica de cotangente de X es el coseno de X entre el seno de X. Entonces podemos darnos cuenta que esto es precisamente lo que teníamos al inicio y es lo que me están pidiendo. En la siguiente integral se usa una identidad trigonométrica. ¿Cuál es? Pues específicamente esta identidad trigonométrica. Entonces, de esta forma llegamos a que el resultado sería el cotangente de X. Pero no solamente me quiero quedar con eso porque digo, esto es extremadamente sencillo. Simplemente les estoy poniendo las identidades trigonométricas y esas las pueden encontrar en cualquier lugar, suponen en Google. Identidades trigonométricas y les van a salir. Entonces, voy a resolver también la integral que no es para nada complicado, pero pues para que no nos quedemos simplemente con esto, ¿no? Porque se supone que es un ejercicio de una integral, pero realmente se utiliza trigonometría, pero bueno. Entonces, vamos a empezar a resolver este problema. Miren, esto sería igual a 3 por la integral de el cotangente de X. Ahorita lo único que hice fue reescribir el cotangente de X por mi diferencial de X. Desafortunadamente para nosotros, esta integral también es una integral completamente directa y tiene la forma de la integral de el cotangente de X por mi diferencial de X es igual al logaritmo natural del valor absoluto de el seno de X más mi constante de integración. Entonces, el resultado de este problema sería igual a 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de el seno de X más mi constante de integración y esta ya sería la respuesta de este problema en el caso de que me pidieran resolver la integral. Pero una vez más, no me quiero quedar simplemente con esto. Así que vamos a ver de dónde sale esta fórmula de integración directa del cotangente de X, no simplemente para complementar y de hecho también para poder recordar un poco de integración, ¿no? Entonces, ya desprendiéndonos absolutamente de este problema porque el problema ya está resuelto y todo eso. Entonces, vamos a tener únicamente la integral de el cotangente de X por mi diferencial de X. Para poder resolver esta integral, lo primero que tengo que hacer es aplicar la identidad trigonométrica de cociente que tenemos acá, por lo que esto sería equivalente a la integral de el coseno de X que va a estar dividiendo al seno de X por mi diferencial de X y para poder resolver esta integral así tal cual está escrita, tengo que resolverla mediante el método de cambio de variable, donde en este caso mi cambio de variable va a ser mi denominador. Así que decimos que U es igual al seno de X, así que diferenciando por ambos lados tendríamos que la diferencial de U es igual a el coseno de X por mi diferencial de X. Recuerden que lo único que estamos haciendo es derivar, ¿verdad? Ahora, despejando el diferencial de X, el coseno de X que está multiplicando, lo paso dividiendo y tendríamos que el diferencial de U entre el coseno de X va a ser igual a mi diferencial de X. Vamos a aplicar nuestro cambio de variable en nuestra integral original y todos los lugares donde veamos un seno de X vamos a poner un A y todos los lugares donde veamos un diferencial de X, vamos a poner diferencial de U entre coseno de X. Así que decimos que esto va a ser igual a la integral de el coseno de X que va a estar dividiendo al seno de X, pero recordemos que seno de X en este caso es U que va a multiplicar a mi diferencial de X, pero diferencial de X vale diferencial de U que va a estar dividiendo al coseno de X. En este caso el coseno de X con el coseno de X se cancela y esto va a ser igual a la integral de diferencial de U entre U. Ahora, ¿cómo sabemos que el cambio de variable está bien hecho? Pues la integral tiene que terminar en solo términos de una sola variable. No podemos combinar X y U, no, tiene que estar únicamente en términos de la variable al cual aplicamos el cambio de variable. En este caso yo utilicé la variable U. Ustedes pueden utilizar la variable que quieran, pero yo utilicé la variable U. Ahora, esto es una integral completamente directa, específicamente de la forma de la integral de diferencial de X entre X es igual al logaritmo natural del valor absoluto de X más mi constante integración. Entonces vamos a aplicar directamente esa fórmula. Obviamente estamos tratando con la variable U, entonces tendríamos el logaritmo natural del valor absoluto de U más mi constante integración, pero no hemos terminado. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar a nuestro cambio de variable. Así que regresando a nuestro cambio de variable, esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de U, pero U vale realmente seno de X más mi constante integración y este entonces sería el por qué o más bien de dónde sale el resultado de la fórmula de integración directa de cotangente de X por mi diferencial de X, que es precisamente esta fórmula de integración directa que tenemos acá. Entonces, traten de abarcar un poco de teoría y un poco de ejercicios dentro de este mismo ejercicio porque a mí me parece que este ejercicio es extremadamente estúpido, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Ya regresando al problema, tendríamos que la respuesta correcta de este problema sería el inciso B, que es cotangente de X. que es cotangente de X.